¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con valor resistiré y mi alma llenaré con la fuerza espiritual porque existe en especial un Dios que todo lo ve. Aquel que me tenga rabia yo no lo voy a buscar y no voy a criticar el contexto de su labia. Siendo una persona sabia a nadie reclamaré, solamente dejaré que continúe su deber porque sé que hay en el cielo un Dios que todo lo ve. ¡Ay, ay! Aquel que quiera decir que soy creído y payaso, yo no voy a hacerle caso ni lo voy a maldecir. Aquel que me quiere herir con odio y con mala fe, yo no lo reprocharé por lo que piense a su modo porque sé que hay ante todo un Dios que todo lo ve. De aquel que quisiera verme hundido y desquebrado, no diré que soy malvado y no voy a defenderme. Aquel que quiera ofenderme, yo no le responderé, solamente seguiré luchando a cada segundo porque sé que hay en el mundo un Dios que todo lo ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!